Oye, Carlos, y hablando ya un poquito más sobre tus equipos donde jugaste, donde militaste en el Cruz Azul, gran equipo donde obtuviste muchos buenos resultados, ¿qué significa para ti el Cruz Azul? ¿Qué significa ese equipo? El Cruz Azul es mi pasión y es todo. Yo le voy a Cruz Azul desde Miguel Marín. Miguel Marín era mi ídolo de ídolos de ídolos. Yo empecé jugando de portero. Pero bueno, un día me metieron cinco goles y dije no. Dijiste no, yo me tomé con el primer que tengo goles. Yo me metía como Miguel Marín, caminaba como Miguel Marín. De verdad, un hombre que en paz descanse, que además tuve la oportunidad de conocerlo. Cruz Azul es, pues tú sabes lo que es jugar, a ver, jugar en el equipo al que tú le vas, ya es una gran satisfacción. Hombre. Yo soñaba. Imagínate que yo veía los cintalics. Yo decía, híjole, ojalá algún día yo gane un cintalic. Que yo, ojalá yo pueda jugar en Cruz Azul, ganarme un cintalic, ser campeón en Cruz Azul. Me pasó todo. Me pasó todo. Entonces, para mí es una gran satisfacción. Amo a esa institución y no es de dientes para afuera. Ok. Amo profundamente esa institución porque así me hicieron creer en esa institución los jugadores de antaño. Y la seguiré queriendo y respetando, pese a que esté como esté. La seguiré queriendo y seguir yendo a la Cruz Azul. Fiel seguidor al equipo que ama. A mí me gustaría hablar sobre esa final de Cruz Azul, el famoso cabezazo, el codazo, petazo, dígame lo que es. Quisiera destacar esta jugada. A mí lo que más me llamó la atención es tu fuerza mental, Carlos, que tuviste que llevar en esa final. Porque después de que te cortan aquí y te pegan, te levantas como si nada, con un dolor, me imagino, inmenso. Pero esa fuerza mental me impresiona porque tenía esta parte de dos costillas rotas, si no me equivoco. Hoy por hoy no veo a esos jugadores con esa fuerza mental, con hambre de... Mi madre es que, o sea, me duele aquí, tengo acá, tengo las costillas y yo me voy a parar, yo voy a tirar ese penal. ¿Qué crees? ¿Por qué tienes, bueno, no por qué tienes esa mentalidad, pero qué le hace falta a esos jugadores? ¿Qué le falta a esa hambre? En deporte en general, no voy a hablar solo en el fútbol, ¿no? En general. No te puedo decir que eran otros tiempos, ¿no? Y otros momentos, pero yo me fracturaron efectivamente en el primer partido de Liguilla contra el Atlante. Me acuerdo que Félix Fernández, cuando caigo, me dice, párate, no tienes nada. Yo nunca me quedaba tirado, ni fingía una lesión. Es más, por fingir, por fingir y querer ganarme un penal fingiendo, me fracturaron. Entonces fue como una lección de decir, bueno, no necesitas fingir, ¿no? Me fracturaron y me operé para jugar, sin saber que podíamos llegar a la final. O sea, yo estaba ya en mi cabeza que íbamos a llegar a la final y yo ya había visualizado. Y entonces dije, me voy a operar, aunque las costillas no se operan. ¿Y por qué te golpeas? Hasta la fecha las tengo amarradas, estoy envuelto para regalo. Ok, ok. Yo me opero, juego con chaleco antibalas. Cuando me pega con mis ojos y me pega con los tacos aquí, de este costado, yo no... Primero, y tengo que ser muy honesto, yo no me doy cuenta de la magnitud del golpe. Yo nada más digo, tengo sangre. Pero como todo se había presentado de una manera como difícil para mí, porque fue fracturado. Luego regreso, juego el primer partido, no lo juego bien, juego muy desconfiado. Aunque juego con chaleco antibalas. En el segundo partido me dice, le dije, te voy a la banca, no sé si te voy a utilizar. Si te necesito, te voy a utilizar. Perfecto, fui a la banca. Entro para el gol de oro. Valencia tiene un ante solo, solo frente al arco, sin portero y sin nada de cabeza y leche afuera. Fueron muchas cosas que se fueron sumando. Que yo dije, cuando me pega, cuando pasa todo esto. Lo primero que me viene a la mente dije, otro golpe más. Y lo segundo que me viene a la mente dije, pues esto me lo manda Dios. Entonces me lo mandan de ahí arriba. Porque esto, después de todo esto que yo he vivido, dije, pues es la suma de todo esto y de mi gran esfuerzo y de mi gran dedicación y de que ya nos tocaba. Entonces cuando yo me paro ahí a tirar el penal, por supuesto que tenía toda la seguridad y la tranquilidad del mundo. Porque eran muchos argumentos que se habían juntado como para que a mí, en ese momento, a mí me tocara tomar esa decisión de definir un campeonato. Un campeonato que teníamos 17 años sin ser campeones. Y que nos habíamos quedado en la rayita, habíamos perdido contra negarse a una final y luego en una semifinal contra León, que nos eliminan por gol de oro. Entonces, pues para mí fue muy fácil, créemelo. Y te reitero, no me di cuenta de la magnitud del golpe hasta que después la vi en la televisión y dije, pues qué mala leche. Pero hoy en día, yo no tengo nada ni nunca tendría nada en contra del comiso, ¿me entiendes? Al contrario, tengo un agradecimiento. Tenía que decirle, brother, gracias, nos diste la oportunidad de ser campeones. Hoy en los jugadores, a veces lo que vemos de afuera, ¿no? Yo no dudo de su esfuerzo, de su entrega, de su capacidad. Pero a veces lo que vemos de fuera, que a mí me tocó también vivirlo. Tú vas a la cancha y crees que estás jugando un buen partido, estás entregando todo, pero cuando tú lo ves en la televisión y dices, puta madre, ¿será yo? Ok. ¿Dudas? Tienes dudas, porque, pero yo digo, yo no dudo de la entrega. Yo no dudo de los que fueron al Mundial, por ejemplo, y que no dieron un 100%, lo dieron. Dieron lo que podían. Ok. O lo que teníamos. Ahora los tiempos han cambiado mucho. Hoy se gana mucha plata. Las redes sociales, me imagino. Las redes sociales. Pero yo creo que hay un, tiene que ver en lo que te dije al principio. Tiene que ver mucho con, hoy no hay líderes. Si tú me dices, dame un líder, un líder, no hay líder. Mira, en esa selección de nosotros, o en esa época, tú entrabas a la selección y todos los que jugaban, ahí te van, Nacho Ambrís, Claudio Suárez, Beto García, Benjamín Galindo, Chepo de la Torre, todos eran líderes. Todos en la cancha te mataban si no corrías. Entonces hoy yo, no quisiera entrar en este detalle de que yo soy, ah, yo soy Juan Camané y porque me operé y porque me golpearon y pude jugar, no. Me tocó vivir ese momento. Lo disfruté muchísimo. Lo que yo sí creo que hoy tiene que ser mucho más responsabilidad. Y al trabajar mucho en la parte que hablábamos hace rato, de crecimiento espiritual, de saber convivir con el, con lo llamado éxito, de saber convivir con lo que representa jugar en una institución, lo que representa jugar en una selección. Eso sí creo que se tendría que ser muchísimo. Ok, ok. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, actores muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde dice suscribirte, dándole click a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta que te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.